Solo sé que aunque duela ya no vuelvo más Sé que no daré la vuelta, sé que hoy abrí la puerta Voy por las rutas sin pensar porque existo Sin saber adónde estoy, sin buscar ningún destino Me da igual cualquier camino, cualquier bulo, cualquier sitio No tengo prisa en mis sueños y por amor desespero Y así soltar, dejar, que la vida me llene hasta por fin Llegar al sitio en que no duele Y si algún día te encuentro, será porque me llevo el viento Solo sé que aunque duela ya no vuelvo más Sé que no daré la vuelta, sé que hoy abrí la puerta Solo sé que aunque duela ya no vuelvo más Sé que no daré la vuelta, sé que hoy abrí la puerta Voy solo conmigo, uno que otro buen amigo Anestesiega el corazón, cada día sobrevivo Ya no me cabe el dolor, me dejaste mal la vida No recuerdo ni el recuerdo y no le temo al olvido Y así soltar, dejar, que la vida me llene hasta por fin Llegar al sitio en que no duele Y si algún día te encuentro, será porque me llevo el viento Solo sé que aunque duela ya no vuelvo más Sé que no daré la vuelta, sé que hoy abrí la puerta Solo sé que no daré la vuelta, sé que hoy abrí la puerta Solo sé que no daré la vuelta, sé que hoy abrí la puerta Solo sé Solo sé Lo sé Lo sé